Hola a todas, bienvenidos, bienvenidas. Mientras vamos esperando que se vayan conectando, les damos la bienvenida a este webinar realizado por Mastercard, gestionado por nosotros, Américas Marketing Intelligence. Muchos participantes todavía en sala de espera, así que vamos a dar un tiempito, un minutito, un minuto y medio, para que aparezcan ya quienes están próximos a conectarse, que ya puedan estar online y disfrutemos de este espacio que estamos inaugurando el día de hoy. Mientras tanto, entonces, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Ignacio Carvallo, yo soy Head de Finanzas Alternativas en Américas Marketing Intelligence y voy a estar hosteando, moderando este webinar del día de la fecha. En breve voy a estar presentando los speakers del día de hoy, pero permítanme, mientras de nuevo esperamos que se vayan conectando, contarles un poco lo que va a ser la metodología de esta jornada. La idea de hoy es presentar los principales hallacos del reporte en inclusión financiera post-COVID que realizamos junto a Mastercard y que fue publicado a principio del mes pasado. Siendo un reporte que ya tuvo una amplia y muy importante repercusión en distintos medios de comunicación y en prensa, lo que vamos a estar buscando el día de hoy es tener una conversación con players y con actores claves del sector en América Latina respecto a los resultados. Y es por ese motivo que la metodología del día de hoy va a ser presentar los resultados de una manera más bien amplia y general para dar un espacio, una conversación en base a la experiencia de los keynote speakers que nos acompañan el día de hoy. También recordamos que al final vamos a dejar un espacio para poder recibir preguntas, pero les invitamos a que las vayan volcando en el Q&A que pueden encontrar en la ventana de Zoom para que si alguna pregunta, bueno, quisiéramos hacer el parate para responderla mientras mostramos los resultados, lo podamos hacer. Así que manden todas sus preguntas a la ventana de chat que vamos a estar respondiéndolas en cuanto lleguemos a la instancia pertinente. Bueno, ya somos casi 100 personas en la sala, así que me permito comenzar ahora sí dándoles de nuevo una bienvenida a aquellos que se acaban de sumar y presentando a nuestros speakers del día de la fecha. Nos acompaña a Tiago Díaz, Paula Rey y Juan Carlos Elorza. Me gustaría antes de comenzar pedirle que se pueden presentar ustedes con dos palabritas y también comentarnos y comentarles a la audiencia su rol o el rol de su institución en lo que son las finanzas digitales de América Latina. Si te parece bien, Paula, comenzamos contigo. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias Ignacio, muy bien. Gracias por la invitación y el darnos la posibilidad de ser parte de este estudio y de este tan lindo panel. Para la audiencia les cuento, mi nombre es Paula Regui, estoy basada en Argentina, desde aquí siguiendo un poco la estrategia y ejecución de Mercado Pago para toda América Latina. Recién estaba pensando si tuviera que definir en una frase qué es lo que hago, yo siempre digo soy un poco la madre de Mercado Pago, así que me ha tocado verlo nacer, gestarlo desde el momento cero, verlo atravesar estas cuatro grandes etapas que hemos tenido a lo largo de estos 20 años, desde servir solamente pagos adentro de Mercado Libre, el poder dar una solución online para quienes necesitaban cobrar en la región, el haber llegado a mundo físico, también con la enorme posibilidad de inclusión financiera que veíamos para apalancar en América Latina, hasta la transición de salirnos de solamente pagos y hoy estar sirviendo los cuatro principales servicios financieros, no pagos, créditos, inversiones y seguros, así que mucho mucho para hablar y complementar el estudio que hoy vamos a estar compartiendo todos juntos. Muy contentos de tenerte aquí con nosotros y también dejarnos aprender de su experiencia. Juan Carlos Elorza, también es un gusto contar contigo si nos quisieras contar un poquito también el rol de CAF, el rol tan relevante del CAF en la inclusión financiera y digital de América Latina. Claro Ignacio, mucho gusto, muy buen día, un saludo a todo el público asistente, un saludo a Paula, también a Tiago. Bueno sí, CAF, Banco de Desarrollo América Latina, como su nombre lo indica, tiene en el ADN trabajar en el desarrollo de las mejoras permanente de la inclusión financiera en la región, no solamente con inyección de recursos, también trabajamos decididamente en temas de apoyo en estrategias públicas, políticas públicas, en estrategias de desarrollo para las instituciones también que trabajan directamente en los temas de inclusión financiera y bueno, más recientemente tenemos una alianza ya concreta con Mastercard precisamente, que nos va a acompañar al desarrollo de nuestro laboratorio de inclusión financiera, que es un concurso, por así decirlo, que hacemos todos los años, donde convocamos a quienes ofrezcan soluciones tecnológicas que permitan desarrollar y solucionar algunos temas en materia de inclusión financiera en la región, entonces muchas gracias, muy complacido por estar acá Ignacio. Gracias, gracias por acompañarnos con Carlos y querido Tiago, si te quisieras presentar frente a la audiencia. Sí, gracias Nacho, Paula, Juan, por su tiempo, por participar del estudio y también de este webinar, súper importante para nosotros. Yo estoy en Mastercard, ya son ocho años, de los cuales los cuatro últimos manejando todo lo que toca fintechs, habilitadores y jugadores cripto para la región y como consecuencia siempre tocando de alguna manera la inclusión financiera y siempre también en colaboración con AMI. Entonces, un gusto ser parte de este panel. Hay mucho por discutir, por compartir y con suerte tengo a Paula y Juan acá como los expertos para que sea una buena charla. Además, Tiago viene de participar de nuestro webinar Foco en Brasil, en portugués, que hicimos inmediatamente antes de este webinar. Así que gracias, Tiago, por acompañarnos también en este segundo webinar consecutivo. Te voy a dar la palabra también rápidamente porque, como dijimos, vamos a presentar los resultados de nuestro último reporte en inclusión financiera en América Latina y su vínculo con el COVID, porque efectivamente este reporte actualiza una primera evaluación que hicimos muy tempranamente a pedido de Mastercard en los primeros meses del COVID y publicado en noviembre del año 2020, en donde, bueno, ahora vamos a repasar algunos pequeños resultados y a compararlos con los que estuvimos ahora. Pero me gustaría, Tiago, siendo que fuiste parte también de ese reporte y promotor de todo este esfuerzo, si pudieras comentar un poco brevemente también el background, los antecedentes de ese reporte a este y, por supuesto, también de qué manera es que lo ampliamos, ¿no? Sí, perfecto. Este es parte de un esfuerzo de largo plazo y un compromiso global que tiene Mastercard hacia la inclusión financiera. En 2020 veníamos como una tendencia o un empuje a la digitalización de los consumidores y a nosotros nos interesaba entender un poco cuál era el efecto, ¿no? De todo lo que tenía pasado con los incentivos gubernamentales, los programas, la aceleración de adopción de tecnologías digitales y fintechs, ¿no? Encontramos cosas súper interesantes y nos interesaba muchísimo ahora hacer un update luego después del anuncio de World Bank con los nuevos indicadores de la brecha de inclusión. Entonces, objetivo, traer una expansión de mercados cubiertos por este estudio. Entonces, ahora tenemos siete mercados, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Perú. Tuvimos también la oportunidad de hacer 25 entrevistas en profundidad con diferentes actores. Aunque yo sea fintech, hicimos con bancos, con billeteras, con reguladores. Entonces, todo lo que se pueda traer, una visión súper agnóstica para los inputs de este estudio. Y 2.800 consumidores entrevistados ahí en los siete mercados para que sea representativo. Lo que queríamos buscar, respuestas a cuál era el impacto en la inclusión financiera desde un punto de vista de largo plazo con los cambios de la industria. ¿Qué es lo que realmente significa una persona verdaderamente incluida financieramente? ¿Debería ser solamente acceso? ¿O tenemos como industria, como ecosistema, buscar algo más allá? Y lo que vemos como principal, como los actores del ecosistema, público, privado, reguladores y todo más, tenemos que trabajar en conjunto para asegurar una inclusión financiera que podamos llamar de inclusión 2.0. Entonces, era por ahí que queríamos traer un poco de entendimiento y esperamos ahora que en los próximos slides podamos cubrir un poco lo que encontramos. Sin duda, sin duda. Gracias, Tiago, por brindar este contexto sobre los antecedentes. De nuevo, como dijimos, la idea de hoy, lo más rico va a ser la conversación con los speakers. Así que vamos a hacer un repaso muy rápido respecto de algunos de los resultados principales. Tiago hablaba recién de inclusión financiera 2.0, de actualización y de también ir un poco más allá de las preguntas que, siguiendo los reportes internacionales, ya podíamos empezar, al menos de manera genérica, a responder respecto al impacto del COVID en la inclusión financiera de América Latina. Bueno, lo cierto es que antes de nosotros abocarnos a realizar este estudio, efectivamente, y haciendo justamente el desk research correspondiente y viendo todos los estudios globales, uno no puede más que basarse en lo que es la fuente de datos madre, si se quiere, de la inclusión financiera multidimensional en el mundo, que es el Global Findex del Banco Mundial. Este reporte, este relevamiento, en más de 140 economías, se publicó en el año 2022 y nos permitió tener una foto temprana del cambio de la inclusión financiera en el mundo y en las distintas regiones desde el 2017 al 2021. Es un estudio trianual, con lo cual ya pudimos empezar a corroborar que efectivamente el catch-up de América Latina respecto al mundo en, por ejemplo, acceso a cuentas, en población bancarizada, había sido masivo producto del COVID en estos años de análisis y que el avance digital, fíjense, por ejemplo, el rol de las personas que declaran en este estudio del Banco Mundial realizar pagos digitales en nuestra región, también había sido, en términos relativos, mayor que el promedio mundial. Estos datos también ya nos daban una pauta de que, si bien se había avanzado demasiado, quedaba mucho por hacer. ¿Mucho por hacer en términos de qué? Bueno, en términos de segmentos, en términos de brechas, en términos de gaps. ¿Bien? Todavía, de nuevo, de acuerdo al Banco Mundial y con información del 2022, quedaban más de dos de cada diez personas sin tener siquiera acceso a una cuenta de ahorro. Con este reporte y con esta retórica, ir un poquito más allá de presentar una metodología complementaria, no sustituta, sino complementaria a la del Banco Mundial y que nos permita entender con mayor riqueza las particularidades de la región, es que en este reporte nosotros, a través de más de 2.800 encuestas y 25 entrevistas, pudimos darle una aproximación un poco diferente y actualizar el marco teórico novedoso e inédito que presentamos en noviembre del 2020 respecto a lo que es el camino de la inclusión financiera. Esto, básicamente, para responder preguntas que, con las encuestas del Banco Mundial, no se pueden responder de manera muy granular para nuestra región. Como, por ejemplo, ¿hasta qué punto han adoptado productos más sofisticados que una cuenta de ahorro, o simplemente crédito, o cuál es el papel de algunos servicios financieros en particular tan relevantes para la región, como los pagos P2P, o el rol del efectivo? Son cosas que no se tratan a fondo, si se quiere, en este macro relevamiento global. Y por eso, en el 2020, nosotros presentamos este marco teórico, y después de hablar mucho con la industria, en donde constante y recurrentemente, industria, reguladores, analistas, especialistas, constante y recurrentemente, se habla del journey, del viaje hacia la inclusión financiera, es que nosotros fuimos un poco más allá y presentamos, en el 2020, la escalera, o este marco teórico más holístico, respecto de las instancias de una persona al interactuar con los sistemas financieros. En donde, efectivamente, tenemos a los no bancarizados, quienes no tienen acceso a ningún tipo de cuenta de ahorro, y entonces no pueden realizar pagos o movimiento de dinero digital, pero que sí, también, encontramos a estas personas que tienen un acceso a un producto básico, pero deciden, prefieren todavía el efectivo, no tienen conocimientos financieros, aptudes, por supuesto, tampoco están interactuando en el sistema financiero, más allá de que tengan acceso a este. Y fíjense la cantidad de escalones que también presentamos, lo que es un agente dispuesto a probar los servicios financieros, que es distinto al que tiene acceso y decide mantenerse en el efectivo, el desplazador del efectivo, que es aquel usuario más avanzado, en nuestro entender, no solamente por el entendimiento de lo que son los servicios financieros, sino también porque ya realiza movimiento de dinero, tal vez tiene más de un producto financiero, bueno, lo que nosotros llamamos el true believer y el expert, el verdadero creyente, traducido al español, y el experto, que serían los dos estadios más avanzados en términos de esta multidimensionalidad de la inclusión financiera. Entonces estamos hablando de distintos productos y servicios financieros, de sus capacidades, si se quiere, grado de educación financiera a la hora de comparar y entender los riesgos y la responsabilidad de los sistemas financieros y, por supuesto, el uso de esto. Todo esto lo presentamos en el 2020 y en este reporte nosotros actualizamos este número de una manera mucho más robusta, presentando por primera vez estos datos absolutamente inéditos respecto de la inclusión financiera en América Latina, encontrando el impacto efectivo tres años después del COVID. Un impacto que nos deja con más de 100 millones de nuevos bancarizados, pero todavía con un 21% de la población en América Latina que no tiene acceso a un producto de ahorro. Un impacto tan significativo que denota un incremento de aquellos que estarían dispuestos, fíjense esta curva, a ver, de quienes están dispuestos a probar, los que serían esta long hanging fruit de la inclusión financiera en grados superiores. Bueno, 110 millones de personas que ahora se animan a más en el sistema financiero, tienen acceso, empiezan a utilizarlo y que empiezan a interactuar de nuevo de una manera activa a desplazar el efectivo. Y aunque de nuevo el crecimiento es acelerado, también nos pudimos denotar cómo estos grados más avanzados de inclusión financiera, bueno, nos dejan un grado muy, 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 muy importante de lo que podríamos nosotros definir como incluidos financieramente con tres escalones de profundidad diferentes, pero un grado de incluidos e incluidos financieramente de dos de cada diez latinoamericanos. Si nosotros sumamos lo que serían las tres categorías más desarrolladas, si se quiere, en nuestro marco teórico. Ya quiero pasar a la conversación rápidamente, pero antes de ello, sí permítanme comentarles que en el reporte ustedes van a encontrar más información, mucho más granular respecto de a qué productos estas personas y estos distintos perfiles están teniendo acceso, están utilizando y demás. Por ejemplo, algo en términos del impacto del COVID de estos últimos tres años en la inclusión financiera de América Latina, ha sido el rol de poder confirmar y mensurar la cantidad de personas que por primera vez tuvieron un producto de ahorro. ¿Bien? Estamos hablando de dos de cada diez latinoamericanos y latinoamericanas por primera vez accedieron a un producto de ahorro. Y de hecho, de este 20%, el 15%, lo hizo producto de ayudas de los gobiernos en esta instancia de emergencia. También información mucho más granular en torno al rol del efectivo y el auge de los pagos digitales. No solamente, de nuevo, y quiero ser muy claro en esto, no solamente en torno a una reducción del efectivo comparada, si se quiere, a los datos de los bancos centrales, que como bien saben, se miden de manera muy distinta, sino contemplando que el efectivo es un instrumento más y que el proceso, este shortening hacia la inclusión financiera no es abandonar el efectivo y pasar a ser 100% digital, sino que hay distintos grados de utilización del efectivo. Pero fíjense, por ejemplo, el rol de las personas que hicieron casi la totalidad de sus gastos mensuales en efectivo, cómo se redujo de un 25% a un 15%. Y de nuevo, el auge de los pagos móviles, también con mucha más información granular en torno a envidios, recibos, 7 de cada 10 que ya realizan compras por internet, después de estos tres años del coronavirus. Entonces, y aquí me gustaría abrir un poquito también al conversatorio con nuestros speakers, a nivel de hallazgos, a nivel de diagnóstico, a nivel cuantitativo, encontramos que sin duda el impacto ha sido para nuestra región absolutamente relevante, pero también con particularidades muy específicas que en nuestras 25 entrevistas, en profundidad, responden a factores completamente vinculados a la asequibilidad, al tiempo, a los nuevos instrumentos, al rol de los pagos P2P, a los subsidios públicos, a la interoperabilidad, pero que todavía nos dejan mucho, mucho, mucho por hacer. Ahí vi que, Thiago, desbloqueaste el micrófono, si querías hacer un comentario. Sí, no, y ya comentar en la pantalla, donde explicaste un poco el tamaño de la oportunidad, yo veo como tres partes que representan oportunidades a todos los tipos de actores, ¿no? Porque ahora cada uno de los grupos, los 20% más cerca de los expertos, los cien y pocos millones que están justo ahora incluidos y los cien millones que aún se necesita incluir son montos gigantes y representativos de la población que se puede aprovechar de diferentes maneras de acuerdo con la escalera, ¿no? Y entonces un poco en los productos que mencionaba, Paula justo nos brindaba un poco con la estrategia de mercado pago, que básicamente toca a todos, ¿no? Entonces veo que una jornada desde hace años de evolución de mercado pago está extremadamente conectada con la evolución de la demanda, de la sofisticación del consumidor. Entonces todas las cosas se conectan de una manera súper clave, ¿no? Totalmente. Bueno, y justamente aprovecho este pie que das para preguntarle a Paula, ¿cómo es que vieron ustedes su avance en la base de clientes? Bueno, han publicado muchos reportes, ¿no? En estos años, tal vez en línea con esta granularidad, ¿no? Ya no sea todo, bueno, tiene producto, no tiene producto, sino específicamente, ¿cómo vieron su avance en la base de clientes de América Latina? Bueno, y si querés, Ignacio, yendo un poco para atrás, ¿no? Creo que esto, hablamos mucho del COVID, creo que también a nivel regulatorio la región ha generado cambios muy interesantes en los últimos 10 años. Yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que América Latina viene de una población no bancarizada o subatendida, que ha evolucionado, pero que ha primado en la región sin excepción de ningún mercado, y también con una región que hasta hace poco tiempo atrás ha tenido una industria de servicios financieros concentrada en muy pocos jugadores. Entonces, la aparición de una nueva camada de jugadores, sean fintechs, sean bancos digitales, creo que es lo que primero ha puesto al escenario de servicios financieros de nuestra región en un lugar de mayor competencia, en un lugar en el cual recién comenzábamos a hablar de inclusión financiera mucho más ligada a acceso que a uso, que a hábito, que a principalidad. Sí creo que el COVID lo que nos ha dado a todos es una aceleración en esa cercanía, en esa necesidad concreta. Pensemos que el COVID llegó de la noche a la mañana, no nos dio tiempo de reinventarnos a la población en general, y hemos tenido en muchos países de la región cuarentenas muy estrictas, donde ese producto a la calle que llegaba al cliente de golpe tuvo que reinventarse y ver cómo ahora el producto llegaba a la casa del cliente, con su desafío de entrega, con su desafío de cobro. Entonces, sí hubo en el COVID o en el hecho de este aislamiento social tan fuerte, esta necesidad de reinversión y de adopción de herramientas que llegaron para transformar un poco la vida de la gente, sumado a que muchos de los subsidios, como bien contabas en el reporte, y auxilios emergenciales a lo largo de la región, se materializaron a través de cuentas digitales. Entonces, el paradigma de inclusión financiera ligado al acceso creo que deja de ser tal. Empezamos a hablar mucho más del uso, del hábito, de la principalidad, como nuevo desafío para hablar de inclusión financiera, y ahí es donde creo que hoy suena a poco o suena corto hablar de un solo servicio. Por supuesto que el pago es el que va abriendo puertas, es el más fácil, es el más frecuente y recurrente que puede traer a la persona a ser parte de este nuevo juego, pero creo que por encima de los pagos es donde se puede empezar a setear todo el resto de los beneficios para que esa educación financiera y ese complemento sea más grande aún. Ejemplos, si yo pago todos los días desde mi celular o desde mi cuenta digital, tengo muchísimo más elemento para poder escorear a una persona, tengo más trazabilidad para que se abra la puerta del crédito. Es uno de los grandes premios en América Latina, el acceso al crédito te diría que es hoy de las mejores zanahorias que podemos poner para que la gente genere este hábito de digitalización. Pero lo que vimos en este transcurrir de los años es que abrazado el crédito, los otros dos productos, no hablábamos recién mucho de la inversión, en una región, ni que hablar donde yo estoy sentada, con 120% de inflación anual, ¿qué hace la persona que se queda con esos pesos en el colchón de su casa o en su billetera? Eso es dinero que todo el tiempo se desvaloriza, que pierde poder de compra, que nos da la pauta de, combinando herramientas tecnológicas con educación, con el mensaje correcto, que no es solamente decir vení, hacelo, esto arranca desde explicarle a la persona cómo transformar un billete en plata digital, algo tan tan simple, pero que tenemos que darle las herramientas a las personas para que eso pueda suceder. Es cómo todo eso empieza a complementarse y empezamos a ver esa principalidad, ese uso de servicios financieros, uno apalancándose encima del otro y creando este círculo virtuoso que creo yo es lo que empezamos a ver muchas de las compañías que proveemos este tipo de servicios. Tenías compañías que venían de un único mundo, soy una buena cuenta digital con tarjeta prepaga, voy por ahí, soy una buena plataforma de cripto, voy por ahí, ofrezco crédito digital, pero la verdad es que la sinergia de poder combinar todo eso, de crear este flywheel, de acceso, digitalización del efectivo, uso del dinero, trazabilidad, te doy crédito, lo que no usás lo podés invertir, tu plata está protegida y creciendo al X% según el mercado mes a mes. es algo muy nuevo, muy reciente, que creo yo estamos recién empezando a ver la punta del iceberg, de ese flywheel, que creo yo tiene una potencia enorme para seguir indagando y profundizando en los años por venir. Bueno, en tu respuesta, en tu respuesta, tocaste muchas de las lecciones que vamos a estar viendo en la segunda sección, muchísimas realmente. Tiago, hoy que bloqueaste el micrófono, si querías agregar un comentario. Sí, un comentario es que llamamos esta jornada ahí, que justo mencionaba Paula, de antes, la gran mayoría de las fintechs estaban muy enfocadas en hacer unbundling, desempaquetamiento de la complejidad de los servicios financieros, pero con la evolución, como bien mencionaba, de la regulación, pero también de la infraestructura, que es súper importante. Los procesadores, habilitadores, being sponsors y todo más que viene de la mano de la regulación, hoy por hoy también es súper sencillo integrar nuevos servicios y lanzar nuevos productos a su público target, que justo llamamos este fenómeno de reempaquetamiento. Entonces, ahora es muy más cerca de qué ofrece un banco más tradicional. Un otro dato súper interesante es que antes hablábamos muchísimo de la banca tradicional tiene que hacer un catch-up, ¿no? O tiene que digitalizarse. Y justo ahora tuvimos en Brasil Febra Bantech, que es un evento gigante de la Federación Brasileira de los Bancos, y se ve que un 80% de toda la transaccionalidad de la banca más tradicional ya se pasa totalmente por los temas digitales, ¿no? Entonces, cuando vemos el ecosistema Fintech, ¿no? Cuando vemos los actores más tradicionales y todas las entidades de gobierno y reguladores, todos avanzando cada vez más robustos, sofisticados, al final, los consumidores y los emprendedores y las pymes se benefician de esto, ¿no? Entonces, es una historia así importante porque es lo que pasa en Brasil, en México, en Argentina, pero justo ya vemos señales súper claros de una evolución muy similar en Colombia, en Perú, en Panamá y otros países donde esperamos una aceleración aún más grande hacia la inclusión. Absolutamente, absolutamente, y usted mencionó mucho también el tema, bueno, Pablo hablaba de los ecosistemas, muchas veces incluso Inhouse dentro de una misma compañía, pero también de la articulación con otras empresas, con proveedores tecnológicos o los gobiernos como mencionamos recién y también porque no los organismos multilaterales o los bancos de desarrollo, me gustaría también preguntarte en este caso, Juan Carlos, desde su perspectiva, ¿qué estrategia de articulación les pareció, no sé, la más relevante de la región o les pareció la más urgente a la hora de pensar el impacto del COVID en la inclusión financiera? Gracias, Nacho, mira, yo quiero tomar un poco las palabras de Paula y de Tiago para enmarcar, digamos, la labor que tenemos como banca de desarrollo en este momento respecto a la inclusión financiera, y lo resumiría de la siguiente manera, si ustedes prestaron mucha atención a lo que era Paula y Tiago, hay un elemento que es evidente, que pocas veces se dice de manera directa, y es que las ganancias en inclusión financiera en los últimos años, acelerados por el COVID, como mencionó Paula, están íntimamente correlacionados con la inclusión digital, una inclusión digital que tiene muchas expresiones, una inclusión digital que tiene expresión en lo público con el tema regulatorio, y ahí el COVID fue determinante en el entendimiento de los gobiernos de qué canales, de la utilidad que prestaban los canales digitales para hacer soluciones mucho más inmediatas, mucho más directas, mucho más rápidas, que los canales físicos tradicionales del proceso financiero, eso fue determinante, digamos que gracias a Dios teníamos eso para entender que los auxilios financieros que dieron los gobiernos pudieron en muchos casos llegar muy rápidamente a los destinatarios finales por la vía de la existencia de este panorama digitalizado. Segundo, tenemos como mencionó Tiago un tema donde la digitalización ya no es exclusiva de las denominadas fintechs, hoy en día creo que uno podría entender fintech casi que cualquier organización financiera, porque hay un altísimo grado de digitalización y de incorporación tecnológica en su operación, pero un elemento también que hay que tener en cuenta en ese proceso de digitalización, la demanda, ¿cómo materializo yo la digitalización y la inclusión en este proceso? No es solamente el consumidor, no es solamente la PYME, están todos los intermediarios, todos los intermediarios que han aumentado sustancialmente su confianza en los medios digitales, en los espacios digitales para operar financieramente. Eso es lo que ha permitido de alguna manera que la inclusión digital acompañe muy de cerca a la inclusión financiera. no todo es maravilla, no está así como sucede con la inclusión digital y como sucede con la inclusión financiera, hay todavía segmentos donde obviamente tenemos mucho que trabajar y en eso pues la banca multilateral también trabaja decididamente en los segmentos que están tradicionalmente excluidos o todavía insuficientemente atendidos. Quizás en la segunda vuelta podemos hablar más con más claridad sobre los temas que tienen que ver con la relevancia de los productos financieros. Hay unos segmentos de población que todavía no admiten la digitalización o quedaron por fuera de la digitalización, pero también hay otros segmentos de población donde los productos vigentes todavía son insuficientes para que uno declare que están realmente incluidos financieramente. Hay gente que todavía tiene necesidades insatisfechas y los productos que hemos diseñado muchas veces no les alcanzan. Nuestra labor como banca de desarrollo es indagar dónde están y trabajar en el desarrollo de soluciones del mercado para favorecer el desarrollo de esas nuevas con pertinencia, por así decirlo. Qué bueno este tema que mencionaba Juan Carlos. Bueno, los tres realmente porque justamente en el reporte y a raíz de este diagnóstico y de las conversaciones con líderes de la industria y en nuestras más de 2.800 encuestas representativas en 7 economías pudimos también hacer un diagnóstico de las brechas de las oportunidades percibidas por parte de los consumidores y unas propuestas para lo que sería el ecosistema de pagos digitales y de instituciones financieras en América Latina están muy vinculadas a esto bueno, todo lo que mencionaron pero esto último que menciona Juan Carlos la necesidad de que esta inclusión financiera 2.0 en las palabras de Tiago vaya hacia los segmentos específicos para alcanzar esa última milla bueno, está a lo largo y ancho del reporte porque es algo que nos topamos de lo cuantitativo hasta lo cualitativo entonces yo voy a pasar rápidamente la verdad que creo que lo más interesante es seguir escuchándoles a ustedes y también las preguntas las están mandando estamos recibiendo un montón vamos a ir a ellas pero muchas están vinculadas a esta última sección así que ahora rápidamente vamos a ir a responderlas también permítanme simplemente resumir algunas brechas y oportunidades declaradas que encontramos en este reporte que son fundamentales y que como decían recién nuestros keynote speakers dan si se quiere la pista de hacia dónde tiene que ir este fenómeno de inclusión financiera para alcanzar justamente esa última milla acceso al crédito lo mencionaba Paula Regui hace instantes y no pudimos encontrar más evidencia al respecto de ello ¿sí? podríamos ser un poquito más provocadores y llamar la atención diciendo que el acceso a cuenta de ahorro está mal que mal resuelto en América la tiene cierto falta todavía un 21% y en ese 21% dicen métodos específicos pero lo que no está resuelto es el acceso a financiamiento y sin duda encontramos también mucha evidencia respecto de eso educación financiera capacidad financiera estamos recibiendo preguntas respecto del vínculo de estas dos variables en lending en segmentos si se quiere que tal vez tienen en algunas falencias en términos de capacidad financiera y si eso despierta riesgos pero no es solamente un tema de que encontramos y cuantificamos la necesidad rotunda declarada por los usuarios de tener educación financiera sino también pusimos en evidencia en este reporte la necesidad de innovar en educación financiera es una educación financiera invisible una educación financiera que sea simple es una educación financiera que puede ser embebida en los productos financieros y ahora vamos a ir directamente a ello con las lecciones del ecosistema y en términos de oportunidades por supuesto también pudimos poner en evidencia un poco todas estas sensaciones que tenemos del COVID los productos de ahorro los productos digitales ya le cambiaron la vida a las personas ya le cambiaron la vida a las personas y a los latinoamericanos y latinoamericanas en toda la región pero sin duda todavía queda mucho por hacer en llevar a que los pagos digitales y los productos de ahorro sean la puerta para nuevos productos y las pymes también como una gran revolución todo esto nos lleva entonces y quiero presentar solamente a modo disparador estas lecciones que ustedes van a poder encontrar en el reporte páginas donde desarrollamos en específico que nos referimos con cada uno de estos aspectos pero al final del día son lecciones que queremos consideramos fundamentales para seguir profundizando desde el ecosistema de pagos en el proceso de inclusión financiera en la región la hiperpersonalización y la segmentación como mencionábamos recién utilizando los datos de manera inteligente para poder no solamente manchar las necesidades de los clientes en base a la información que están brindando utilizando estos productos si se quiere también no tan sofisticados inicialmente financieros sino también poder modificar esos servicios de acuerdo a los distintos INSA que tengamos de los clientes adaptarlos también en términos comunicacionales a los segmentos y acompañar el desarrollo del Charney de esta escalera que mencionamos anteriormente en términos de la inclusión financiera por supuesto de nuevo crédito centrarlo en el crédito y algunas preguntas respecto al rol de los datos alternativos y demás que seguramente ahora van a profundizar también nuestros speakers reinventar la educación financiera y aquí de nuevo me permito sacar un poco el académico en este rol pero no hay evidencia empírica todavía después de tantos años de que los talleres de educación financiera tengan un impacto genuino y de largo plazo y sostenido en los usuarios financieros no existe y el mundo no lo ha parado de buscar puede que haya por ahí algún estudio que de repente puede ser o podemos cambiar la forma en la cual estamos haciendo inclusión financiera y consideramos en base a esta evidencia que es por ahí la solución una educación financiera invisible una educación financiera novedosa una educación financiera que permita además ayudar a promover una confianza digital una educación financiera invisible en cuarto lugar aprovechar todas estas herramientas digitales para crear los incentivos alinear los incentivos es una pregunta maravillosa sobre el techo de la inclusión financiera y la informalidad una de las preguntas que tenemos ahí que ahora mismo quisiera dispararla a los tres a ver quién se atreve a dar una opinión pero está muy vinculado a esto los incentivos alinear estos incentivos cuáles son los que encontramos el enfoque de ecosistema que mencionaba Paula recién que los productos sean anticíclicos y acompañen entonces en los peores momentos a los clientes no solamente cuando las cosas están yendo si se quiere viendo en popa y que las inversiones también sean simples y líquidas ha sido revolucionario para el ecosistema el quinto la colaboración pública y privada me gustaría cerrar con ello después de ir a este espacio nuevo de preguntas y respuestas con lo cual me gustaría de nuevo devolverle la palabra y realmente me gustaría hacer esta pregunta que recibimos ¿cuál es el rol que creen que fue a la informalidad de los mercados en el uso del efectivo y si esto impone un tope a la inclusión financiera en América Latina? me parece una pregunta maravillosa si Thiago quisieras hacer algún tipo de reflexión respecto de este si tengo tengo diferentes comentarios ahí primer comentario relacionado a la personalización veo que cada vez más con la evolución de la regulación de protección de datos y de Open Banking y Open Finance esto se convierte cada vez más en algo abierto y las nuevas generaciones están cada vez más dispuestas a brindar con la información pero con una exigencia de que de vuelta reciban personalización de verdad entonces no estoy dispuesto a darte datos si no me entrega una experiencia personalizada entonces ahí es cómo poner la tecnología a trabajar en favor del consumidor de forma auténtica ¿no? en crédito hay diferentes abordajes pero veo que hay una jornada de responsabilidad también ¿no? no es intentar obtener el máximo la máxima rentabilidad de un cliente en una primera interacción pero sí darles condiciones de que evoluyan en la escalera de inclusión y la escalera de crédito un ejemplo que mencioné en la última en el último webinar fue relacionado a airtime lending ¿no? que es empezar a crear la percepción de que es un préstamo a un cliente pero no necesariamente desde un punto de vista de efectivo o de un crédito directo ¿no? y ahí sí empezar a entender un poco comportamiento del consumidor y luego después avanzar a un microcrédito avanzar a un préstamo un poco más tradicional en la educación financiera me gusta muchísimo el concepto de educación invisible pero tiene que venir con diferentes canales diferentes formatos ¿no? incluso actores hay una pregunta ahí de los los influenciadores digitales que es súper interesante desde un lado de amplificación de la mensaje amplificación de contenido pero tiene también que venir de la mano con la responsabilidad ¿no? no es decir que cualquier tipo que sea el tipo de contenido es adecuado a los diferentes segmentos y estágios de evolución de la gente y la gente tiene en algún momento que sentirse incentivada hacia la prosperidad no al consumo solamente y estamos muy acostumbrados como modelo de negocio de darles incentivos al consumo y no incentivos a mejora de la prosperidad de su vida financiera entonces una combinación de creación de incentivos adecuados con la educación financiera me parece un concepto de learn to earn ¿no? de aprender para ganar súper interesante casi como un duolingo para finanzas ¿no? entonces deberíamos empezar como ecosistema pensar un poquito en esta dirección y clave la colaboración público-privada como el proyecto que estamos haciendo en Triángulo Norte Partnership for Centroamérica donde tenemos gobierno fintechs bancos habilitadores incluso cripto articulando todo un ecosistema para incluir 5 millones de consumidores y un millón de negocios en los próximos 5 años entonces ahí sí se concreta exactamente la importancia de la colaboración público-privada efectivamente no es una sola de estas lecciones sino que seguramente sean todas y las sinergias que estas generan y quisiera también ponerle la voz de Mercado Pago una de las principales sino la principal fintech de América Latina porque la cantidad de preguntas la estamos recibiendo respecto a la evolución de sus productos me parece fundamental Pago me gustaría preguntarte justamente desde su plataforma que no lo ocupa la personalización y hay una pregunta aquí que me pareció también muy 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 interesante sobre cuál creen que fue la principal variable que logró la adopción de sus soluciones si fue la educación brindar todo ustedes abrieron cuentas para jóvenes lanzaron campaña de educación financiera sin duda se expandieron en todo este ecosistema de servicios financieros fueron los precios fue la simpleza fue todo no sé me gustaría que nos 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 ilumines un poco respecto a su experiencia no mira y viendo recién Nacho estas estos cinco pilares que estás acá destacando y antes de entrar por ahí a un flujo puntual estaba yo recién pensando cuál había sido nuestra estrategia macro para tratar de abordar lo que hemos hecho en este último tiempo recién hablábamos de inclusión más como principalidad de uso y como hábito que como acceso porque gracias a Dios acceso es algo que en lo cual creo que todos sentimos que hemos podido avanzar demasiado y si uno piensa voy a tratar de hablar en bloques para ver cómo esos bloques cuadran con estos cinco pilares qué es lo que hoy una aplicación tiene que tener para realmente poder acercarse a la principalidad de uso de un cliente nosotros al menos definimos una muy linda combinación de productos con capabilities transversales y eso en un contexto determinado y en esas tres capas es donde yo quiero tratar de acercarme a los cinco pilares que están acá cuando hablamos de productos hablamos recién es una estrategia anterior de uniproducto muy deep hacia plataformas que cubren la mayor parte de los servicios financieros ahí creo que esta lógica de one stop shop básicamente decir todo lo que el usuario necesite hacer en su día a día es cómo lo puedo ofrecer un enorme aprendizaje de que eso hay que personalizarlo mucho si entendiendo al segmento y a tu base de usuarios a la cual le hablas es el tipo de personalización y tipo de producto y servicio que tengo que ofrecerte para que ese one stop shop haga mucho más sentido con tu realidad después está el segundo combo de toda la oferta de banking donde hay créditos a la cabeza es la que para nosotros resuena una y mil veces así que eso correlaciona muy muy bien con este segundo pilar y tres que quizás acá lo hablamos desde el cómo crear incentivos creo que tiene mucho que ver con los rewards con el reason why por qué la persona te usa por qué se siente empoderada donde se siente inteligente con usar esto versus usar el efectivo y ahí es donde te entra el juego de los programas de lealtad los rewards descuentos o lo que sea por hacer ciertas acciones concretas entonces tenés productos servicios banking con credits a la cabeza y rewards como los tres grandes componentes sobre los cuales construimos pero después está toda esta capa de capabilities o capacidades que creo yo que hacen a la educación financiera transparente o invisible que tiene mucho más que ver con la usabilidad la simplicidad la atención al cliente el amor por la marca que uno puede transmitir a los usuarios la seguridad que el usuario percibe porque todo eso es lo que va generando estos bloques que hacen que la persona se anime pruebe se dé cuenta que mucho de esto lo puede hacer self-service porque el mismo producto es el que va educando a la persona de manera muy natural y sin demasiada complejidad entonces estos capabilities que muchas veces no los nombramos o no los traemos al frente como importantes son una parte muy 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 estructural y relevante de lo que es una solución que tiene que funcionar como un todo si no es solamente decir bueno ahora puedes invertir sino que todo ese journey de acompañamiento es de saber quién sos cuál es el mejor producto que puedo ofrecerte el cómo la solución self-service te lleva y te acompaña que lo puedas hacer casi que sin guía y sin una sucursal física donde te explican a cómo hacerlo en un contexto de confianza y de seguridad que te dan la tranquilidad de poder avanzar es un poquito el emblema de cómo hemos ido haciendo estas cosas y cuando yo hablaba de contexto y tratando de ir al pilar quinto creo que esto se ha dado en una colaboración público-privada que si vemos los grandes outcomes de América Latina al igual que en otros lugares del mundo aparece toda la lógica de instant payments aparece interoperabilidad aparece open finance o comienza a aparecer open finance como los nuevos dictados de reglas de juegos que como Tiago decía hace un ratito es cuanto más competencia haya al final del día quien gana es el consumidor final y creo que eso ha evolucionado muy muy bien en la región pero quiero también destacar la colaboración privada-privada cuando nosotros hablamos o pensamos la mayoría de las cosas que hacemos suele ser en un contexto de trabajo conjunto con otros jugadores de la industria creo que Mastercard para nosotros es un caso emblemático de colaboración privada-privada a través de las cuales hemos difuminado mucho más rápido en POS a lo largo de la región donde hemos podido tener una tarjeta prepago de débito que nos ha ayudado a alcanzar a millones de personas en América Latina siempre con esta concepción de que lo que cada uno puede traer a la mesa para construir ese resultado final tiene que ser mejor que lo que las empresas individualmente pueden hacer cada una por su lado entonces toda esa lógica de articular eficiencias know-how expertise de cada una de las partes juntarlas y lograr que ese uno más uno sea tres creo que también habla de una colaboración que nos ha permitido avanzar mucho más rápido y poner a rodar productos financieros con un fit de mercado infinitamente mejor que si hubiéramos querido hacerlo sin esa colaboración con otras terceras partes para nombrarte ejemplos creo que hay de todo yo creo que otro de los casos emblemáticos en Argentina ha sido el fondo de inversión si uno ve cuando nosotros lanzamos el producto de inversión en nuestro país existían únicamente 400.000 cuentas comitentes en todo el país históricamente y de cuentas con saldos promedios invertidos te diría que elevadamente altos este producto que pudimos gestar con un actor financiero local una institución tradicional nos ha permitido a la fecha abrir en apenas cinco años menos de cinco años ocho millones de cuentas de inversión para un inversor promedio de menos de 70 dólares con esta particularidad muy propia de inventar y personalizar pensando la necesidad de la gente que yo quiero tener la plata invertida pero a su vez necesito usarla diariamente entonces fue cómo creamos este producto que te rinde pero que a su vez te permite usar el dinero ni bien lo necesitas usar algo bastante único en el mercado si uno piensa las cajas de ahorro tradicionales ninguna de las cajas de ahorro hoy te rinde el 84% por tener tu dinero durmiendo ahí y sin embargo pudimos personalizar pudimos pensar en la necesidad del usuario pudimos hacerlo de manera tan autodidacta que como te decía recién más de ocho millones de personas hoy tienen la posibilidad de simplemente a través de su teléfono celular acceder a este tipo de cuenta y una vez más no lo hemos hecho solos lo hemos hecho de la mano de otro jugador de la industria donde pudimos combinar esta expertise y esta lógica de traer un producto superador al final del día para que se beneficie más gente en nuestro mercado dos cosas primero gracias por la verdad que respondiste todas las teclas del piano que estamos mostrando aquí pero en segundo quiero dimensionar este dato que están mencionando porque hay mucha gente de América Latina más de 150 personas en la sala hay preguntas que están preguntando particularmente por economía de Centroamérica no quiero dejar pasar este dato que mencionaste de 400.000 cuentas comitentes históricas registradas en la Comisión Nacional de Valoridad de Argentina a arriba de 8 millones mencionaste 7 y pico millones solamente hoy hay 8 de cada 10 personas que tienen una cuenta comitente de Argentina que se multiplicó arriba del 200% son por este producto lanzado en tan solo 5 años sin duda es un hito es enorme es gigante pero quisiera hacer un doble clic sobre esto también que hablaste lo mencionaste al paso sobre los segmentos e ir a vos Juan Carlos al menos para agregar tu opinión porque hay muchas preguntas y lo mencionaste en tu intervención anterior muchas preguntas sobre la inclusión financiera en la base de la pirámide socioeconómica y el aspecto de género vos hablaste de la necesidad de los segmentos y me gustaría preguntarte respecto a ellos qué es lo que crees que falta cuáles son los desafíos para la educación financiera en América Latina particularmente si tienen algún tipo de reflexión para estos segmentos que dejaste entrever que eran tan necesarios para esta última milla claro Ignacio yo creo que además eso se ajusta perfectamente con la pregunta inicial de cuál es el techo que impone la informalidad por ejemplo tenemos segmentos bueno y la verdad abarca todas las teclas del piano como tú mencionas la participación público-privada la reconceptualización de la educación financiera etcétera efectivamente miren cuando uno habla de inclusión de inclusión financiera está hablando de una población que ex ante tiene unas condiciones que ex ante tiene ingresos y que necesita movilizarlos a través del sistema financiero de cualquier manera que ex ante entiende que existe un fenómeno que son las finanzas y que no todo es ingreso y consumo ese tipo de cosas entonces estamos en un panorama regional donde hay segmentos que tienen en la base o ex ante condiciones que le limitan su participación en el sistema financiero pensemos solamente en población rural por ejemplo que en muchos de nuestros países están muy alejados todavía el alcance de los medios digitales y mucho menos de los medios físicos ¿cierto? a esta población pues es todavía muy limitado muchas de esta gente están fuera del circuito formal de financiamiento dos un claro ejemplo de eso es las mujeres en general se malentiende la inclusión financiera de las mujeres como la inclusión de mujeres que están en condición de vulnerabilidad yo les digo una cosa en América Latina o en el mundo las mujeres siguen enfrentando una serie de brechas y barreras que son sustanciales un ejemplo de ello es básicamente las dificultades que tienen para solventar propiedades por ejemplo o demostrar propiedades cuando es la costumbre normalmente que las propiedades recaen sobre la persona que trabaja en la casa y normalmente es el hombre por decir algo hay sesgos es cierto de acceso para las mujeres exantes sin embargo la sociedad todavía enfrenta le establece muchas barreras a las mujeres aún fuera del fenómeno de inclusión financiera por eso hay segmentos donde las políticas deben estar dirigidas deben tener elementos de discriminación positiva que empujen soluciones favorables a las necesidades que tienen esos segmentos como llevando mejores digitalización o mejores enlaces de acceso para la población rural eliminando las barreras que existen para las mujeres o solventando esas barreras que existen para las mujeres en el acceso al sistema financiero favoreciendo instrumentos que permitan a jóvenes que todavía no tienen suficiente experiencia laboral tener cuentas bancarias tener acceso a crédito tener acceso a elementos de ahorro etcétera pero hay una que hay un factor que es determinante Ignacio y yo creo que ahí es donde podemos trabajar y hemos ya hecho algunos experimentos en algunos países sobre todo en Uruguay y en Ecuador que es que la educación financiera es un elemento fundamental para la inclusión pero la educación financiera tiene también ex ante dos elementos claves educación y finanzas y eso nace no en el momento en que ustedes salen de la universidad y se ponen a trabajar no en el momento mismo en que entran a la escuela el entendimiento y el acercamiento a qué es el dinero para qué es el dinero cómo funciona el dinero es fundamental para tener una óptima educación financiera no pensar que es que la tasa de interés es una cosa que usan los bancos para explotarnos sino que la tasa de interés es una oportunidad de futuro donde yo puedo generar ahorros para posteriormente no consumir sino tener acceso a vivienda a educación o de otras viajes etcétera no sé otros beneficios que puedan ofrecer y la educación financiera entonces tiene arranca desde los primeros años de la educación eso es fundamental y en eso hemos hecho ejercicios en Uruguay como les decía en Ecuador hemos trabajado por ejemplo en preparar a los docentes para ilustrar a los estudiantes sobre cuáles son los elementos más fundamentales de la economía financiera qué es el dinero qué es una cuenta bancaria cómo se manejan qué quiere decir ahorro y por qué el ahorro es bueno hacia futuro etcétera eso es vital y finalmente quería decir una cosa con respecto al tema de digitalización que me parece muy importante y que todos sabemos que es una base fundamental del desarrollo hay que también tener cuidado porque mucha digitalización con poca educación financiera genera un riesgo enorme que es que la gente o los consumidores le dejen las decisiones financieras al espacio digital eso es un peligro porque comienzan a tomar irreflexible y reflexivamente decisiones igual que algunos de ustedes ya deben saber los factores visuales son muy útiles para que quien quiere vender productos en los medios digitales esos factores visuales también afectan la toma de decisiones de personas que están altamente digitalizadas como saben que el aparato resuelve todo entre comillas hacen clics en páginas de compras o en páginas de productos financieros sin reflexionar sobre la validez pertinencia necesidad etcétera de esos productos eso creo que son los elementos fundamentales de mi reflexión me parece que todos los temas que mencionas realmente tomaste además varias de las preguntas que no pudimos ejecutar por ahí también preguntaban el tema de la educación digital una línea de investigación muy interesante Ana María Luzardi en la Universidad George Washington está justamente trayendo mucha evidencia sobre cómo los consumidores se comportaban del efectivo al pago con tarjeta ya teníamos muchos estudios bueno del pago con tarjeta al pago en pantallas ¿no? y cómo de nuevo si no hay una educación digital mediante eso también puede maximizar riesgos y sin duda trae nuevas preguntas a responder Nacho si me permites un minuto más un minuto más para una cosa que me parece muy relevante y que creo que le puede ayudar también a todos miren América Latina el 10% de las empresas que hay en América Latina son pymes ¿sí? más o menos el 2% o el 1% son grandes empresas el resto son microempresas el 90% de la economía son microempresas el 89% por decir algo de ese 89% cerca del 70% son monopropiedad son son empresas de una sola persona autoempleo uno de los grandes avances que puede tener en la inclusión financiera y para eso se requiere una colaboración público-privada muy grande en toda la región es lograr establecer un sistema donde la persona y la empresa estén separadas ¿sí? que ese pequeño microempresario que tiene una relación con el sistema financiero no tenga que afectar su vida financiera cuando algo en su empresa funciona mal ¿sí? si uno si uno logra separar y eso ya hay unos buenos ejemplos sobre eso en en Chile se han creado una identidad una identidad especial para las empresas que tú puedes diferenciar de tu identidad personal ¿sí? y toda la asociación que se puede hacer con el sistema financiero lo haces a través de esa identidad empresarial ¿no? entonces eso es fundamental en lograr separar en un en un continente donde la gran mayoría de las empresas son de una sola persona separar la persona de la empresa me parece me parece me parece que traes un tema que puede tener tantas subcategorías que 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 no deja más que una vara muy alta realmente a estas reflexiones y creo que tres años después del inicio del COVID podemos al menos estar seguros de que estamos debatiendo la inclusión financiera con una seriedad como no se ha debatido anteriormente ¿no? teniendo en cuenta esta multidimensionalidad tan propia del mercado laboral de la segmentación de los desarrollos tecnológicos del rol de los reguladores y demás y que todavía como ven aquí en pantalla queda mucho por hacer por eso les invitamos a que participen activamente de los espacios que promueve Mastercard que pueden también descargarse este reporte el cual aquí mismo ya le estamos compartiendo vamos a pasar el link a quienes no hayan accedido todavía pueden escanear el código QR en pantalla y que podamos seguir juntos reflexionando cómo dar estos pasos que todavía faltan sin duda el COVID aceleró y trajo una inclusión financiera sin precedentes pero todavía resta muchísimo muchísimo por hacer de parte de Americas Marketing Intelligence me permito agradecerles a Juan Carlos y a Paula Arrey también por habernos acompañado y me gustaría dar la palabra de cierre al querido Thiago Díaz para poder concluir este espacio siendo que ya estamos en tiempo muchas gracias a todos que se quedaron hasta el final siempre abierto a tener una charla adicional y más detalles y agradezco muchísimo a Paula por el tiempo Juan Carlos por la disponibilidad y por la colaboración que tenemos siempre muchas gracias bueno muchas chau chau Gracias por ver el video.